En desarrollo de la estrategia de acercamiento a los diferentes actores del proceso electoral, se realizó visita a los municipios de Macanal, Almeida y Guateque, sitios donde nos entrevistamos entre otros con las autoridades locales y se realizó charla pedagógica con actores políticos, autoridades, estudiantes y ciudadanos en general. Se explicó qué es y cómo se organiza un proceso electoral y los deberes, derechos y responsabilidades de cada uno de los actores del proceso. Asimismo, se escucharon las inquietudes y observaciones que surgen del desarrollo del calendario electoral. Esta experiencia de salir a recorrer las regiones, de conocer los municipios, de ver en qué condiciones trabajan nuestros registradores, de ver las condiciones de las vías, los desplazamientos, los diferentes climas, nos enriquece y nos permite hacer una mejor gestión porque desde nuestro escritorio no podemos observar todas estas variables con las que tenemos que contar. Para nosotros, como delegados departamentales del Registrador Nacional para Boyacá, es muy importante recorrer el territorio y conocer las necesidades de cada uno de nuestros registradores y socializar con la comunidad los beneficios de la Registraduría del Siglo XXI. Somos la Registraduría del Siglo XXI. Somos la Registraduría del Siglo XXI. Gracias.